Cien días de oración Día cuarenta y uno Pero tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros que estamos atribulados en todo, mas no angustiados en apuros, mas no desesperados perseguidos, mas no desamparados derribados, pero no destruidos llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos Segunda de Corintios 4, 7 al 10 Hoy miércoles 6 de mayo del 2020 Oremos por los ancianos y los niños los más vulnerables entre nosotros Que Dios les guarde Oremos por aquellos que están aprendiendo a construir amistades con los refugiados musulmanes y que se han mudado recientemente a esos vecindarios Ora para que Dios provea sabiduría sobre cómo guiarlos a la verdad Oremos por las iglesias de todo el mundo para que tengan fe en iniciar centros urbanos de influencia en ciudades cercanas a ellas Oremos sin cesar por el derramamiento de la lluvia tardía en la iglesia para que el trabajo pueda ser terminado y así podamos encontrarnos con Jesús muy pronto ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! ¡Gracias!